Tengo de ir al molino, aunque me muera de frío, por ver si puedo traer la molenera conmigo. Tengo de ir al molino, aunque me muera de frío, y estalle la canción. Tengo mujeres que un aldea no cantaban. Y si conmigo vinieran, ¿qué podría suceder? Ante Dios y ante el altar. Tengo de ir al molino, aunque me muera de frío, y al arroyo del agua. Y estalle la canción, mujeres que un aldea no cantaban. Y estalle la canción, señores, que una historia no cantaba.